Ave María Purísima, sin pecado concebida, hoy rezamos por los que sufren por su ociosidad. Ahora, muchas veces pensamos en cuanto a ese vicio a los que no son diligentes en su trabajo, quizás juegan algo cuando están en su trabajo o simplemente no quieren ir a trabajar ciertos días o pasan el tiempo en su cama, y esto, claro, es parte de este vicio de la pereza, pero más que todo eso refiere a una pereza espiritual. Y así se esconde este vicio espiritual detrás de mucho trabajo. Hoy en día es como un signo de valor, de dignidad, que uno trabaja mucho, duro y gana mucho. Y no hay nada malo en trabajar duro, ganar dinero, porque eso es la ley humana que el Señor nos ha dado después del pecado original, que tenemos que trabajar para ganar lo que es necesario para la vida. Pero no debemos olvidar en toda esa rapidez, en ese trabajo, que nuestra vocación fundamental es la santidad y la comunión con Dios y los demás. A veces estamos tan ocupados en hacer miles de cosas que se nos va el tiempo para heresar. Se nos va el tiempo para estar en comunión con nuestras familias, para vender las heridas de nuestros familiares. Y eso de que nunca tenemos tiempo es parte de esta pereza espiritual. Porque de verdad no es tanto que no tenemos tiempo, es que no tenemos el deseo, que no tenemos bastante amor. Porque es más fácil trabajar duro con las manos que enfrentar problemas y dificultades en nuestros vínculos, sea con Dios, sea con otras personas. Pero esto, la manera que se manifiesta sedísimos que todo es en la pérdida del domingo. Domingo se convierte en otro día para hacer más y más cosas y se pierde su valor. Y hubo un rabín, Abraham Heschel, que fue de Alemania en tiempo de Hitler y se movió a Estados Unidos y él dijo que el día del sábado, como judío, domingo para nosotros, no es para los otros seis días. No es un día de descanso para prepararnos para los otros días, sino los otros seis días son días en preparación para el sábado. Porque el sábado, nuestro domingo, es el fin de nuestra vida. Manifiesta nuestra vocación que es un día dejar todo este mundo y estar en comunión con Dios y los santos en el cielo. Y ahora los que sufren purgatorio por su ociosidad se dan cuenta que han trabajado mucho quizás, pero no trabajaron en su vínculo con Dios. Y ahora la única cosa que pueden hacer es dejar que el Señor los purifique para perfeccionar su vínculo con ellos, para que puedan entrar al cielo, donde la única cosa que van a hacer no es su trabajo, sino estar con Dios todo el tiempo. Rezamos nuestro Padre nuestro, diez Ave Marías, y gloria por estas almas. Por la intercesión en María, la estrella del mar, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.